María Esther Madriz Picado, concejal del Partido Acción Ciudadana y presidenta interina del Consejo Municipal de Pérez de León, dijo estar cansada de la actitud del alcalde Luis Mendieta. La regidora criticó la forma en que al parecer Mendieta se aferra en el puesto. ¿Es el supuesto derecho de una persona por sobre el derecho de la mayoría? ¿Es el cuentito del bloque de legalidad o de la legalidad? ¿Se van a dar cuenta, señores? Este señor es mero cuento. Aquí simplemente se está aferrando este señor a un puesto para el que nunca estuvo capacitado. A un puesto al que lo llevó, un puesto al que fue a la mano como una diputada que utilizó los recursos CIMAS para su peldaño. Igualmente arremetió contra la diputada Cine Espinosa, quien es la esposa del alcalde y cuestionó el uso de recursos públicos en la campaña para llegar a la Asamblea Legislativa. Y que no le bastó con llegar ahí y llevar a su esposa a ser alcalde, sino que posterior a eso, para que un ser humano, un vecino o vecina de la comunidad de Pérez de León, aún cuando cumple con todos los requisitos de ley demostrado, no se le gira ni siquiera 50 mil colones, si no es por la llamada de una politiquilla. Así que, señor Mendieta, usted está haciendo demasiado daño a este canzón. Madrid, con un tono alto de voz, fue enfática en decir que Mendieta solo se basa en la palabra legalidad, pero que no la cumple. Usted y la señora diputada, déjese ya ese cuendito de la legalidad. Y este pueblo, y estos empleados, y este cantón, no les van a permitir a ustedes seguir en este juego de la tal legalidad.